El ritmo que recuerda el mundo es Flash Entre mí también, te acercaste a mí, me hiciste suspirar Yo fui a ti, tan tierno y suave, me hiciste suspirar No pares, no, ese va y ven, llévame junto a ti Tan tierno y suave, caminar, quiero estar junto a ti Acércate, con ese tuba y ven, viento y suave Yo soy, hierro así, yo no soy Te vi también, te acercaste a mí, con ese tuba Y me hiciste suspirar Yo fui a ti, tan tierno y suave, me hiciste suspirar Acércate, con ese tuba y ven, tierno y suave Así soy, siempre así, yo no soy Oh 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 Tierno y suave, tu caminar quiere estar junto a ti, acércate con ese tuba y ven, tierno y suave. Así soy, suave así, tierno soy. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!